252 representantes de la mujer en los 42 municipios serán las encargadas de replicar las políticas públicas que desde el gobierno departamental se trabajan por la inclusión, la lucha contra la violencia y el emprendimiento de las Vallecaucanas, así quedó establecido durante la Asamblea Consultiva de Mujer celebrada en Cali. Ustedes son como la semilla que vaya al municipio y replica y logra que más mujeres entiendan cuáles son sus derechos y que entendiendo cuáles son sus derechos, pues de esa manera puedan hacer su vida diferente. Durante la Asamblea se analizaron los avances en la implementación de la política pública de mujer y el papel de las delegadas. Su papel es muy importante porque ellas deben empoderar y darle a conocer a las mujeres de sus territorios todo lo que se viene realizando no solamente en el departamento sino también en la nación. Va a ser muy importante para el Valle tener en cada una de estas lideresas que las representen para que esto se cumpla. Entonces es como la manera y la forma de nosotros poder aquí venir y hacernos ver. La violencia contra la mujer, la equidad laboral pero sobre todo la independencia económica son prioridades para la gobernadora Dilian Francisca Toro. Una de las cosas que más nos liberan a las mujeres es nuestra autonomía y nuestra independencia económica. Esa es una de las cosas que más nos liberan. La Asamblea Consultiva de Mujeres está conformada por seis representantes de cada municipio.